¿Qué son las enfermedades que pueden repercutir en la recuperación de un esguince? Existen enfermedades que pueden repercutir en la recuperación de un esguince. Para ello están presentes las artritis, los traumatismos residentes o previos. Podemos tener alteraciones anatómicas y los trastornos degenerativos. Todo esto puede repercutir en una buena recuperación o alivio del esguince.